hola familia que tal como están aquí estamos en esta hermosa hora para compartir un nuevo vídeo con cada uno de ustedes y en este día pues por acá estamos en un bueno que podemos decir un festejo un bueno como todavía no ha venido este la mera mata de la esencia verdad pero exactamente y dónde está la fresa entonces bueno pasa adelante le están diciendo mire bueno aquí estamos bueno aquí nos vamos a encontrar con cuántos canales más o menos 5 para estar la propia chapa y nada vamos a ver Principalmente Callejeando. Callejeando S.B. Callejeando vino a la misión. Después vino el juventud de Amzón. Después hicieron presentes los propios Chapulines. Y después, ¿ustedes cómo es el nombre? Orgullo salvadoreño. Orgullo salvadoreño. Y está mezclado aquí entre toda la brosa. Libre en el campo. Ah, exacto. ¿Cuál usted lo dejaron? Calcamonilla de mesa le decimos a él. ¿Cómo? Calcamonilla de mesa. Ah, porque queda planchado. Sí, porque le voy a dejarlo. Porque queda planchado. ¿Y ese es el levante para el cachito? El levante para el cachito, porque queda planchado. Ah, queda planchadito. Cuando usted anda doblando las mil patides, bien doblado y planchado. Bien doblado y planchado. ¿Y ella es de su equipo? Ah, sí, ella. Ella es de mi equipo. ¿Y para que le ponga el libro que llamaba, verdad? Orgullo salvadoreño 503. Orgullo salvadoreño 503, la área de El Salvador. Así es. Tú me entiendes, va. Así que, como lo prometido, yo les había dicho a nuestros queridos suscriptores que vamos a estar grabando con diferentes canales. Y por acá, pues ellos me hicieron la invitación. Y aquí estamos compartiendo con todos ustedes también. e invitarles a cada uno de ustedes también, ¿verdad? Que puedan visitar el contenido de cada uno de ellos, ¿verdad? Exactamente. Como, por ejemplo, dijimos, bueno, los de los propios chapulines ya vamos a ir por allí, ¿verdad? Para que los veamos. Los chapulines allá, ah, sí, es que los chapulines están en fiesta. Ah, no, sí, allí están en acción ellos también allí. Ellos van a hacer huelga también. Ya vamos a ir a hacerle huelga allí. Sí, una mano de mil para la plaga. Va, que sí, ¿verdad? Chaculines. No, y esto que todavía, ¿por qué? Diga que quizás ya pusieron para la plaga. Ajá, no. Y ahí está, ahí está otra cifotada, ahí se llama la mezcla en vivo. La mezcla en vivo. Ahí es de todo. Ah, bueno. Andamos el rey, el que leímos al Ramón, él es el propio. La mera esencia. De la guitarra también. Ah, de verdad. Don Ramón. Ramón. ¿Quién lo llaman el Ramón? O sea que... ¡Lorro! Ah, bueno. El hombre más más. El hombre más más. O sea que él es... Aquí, aquí, va. O sea que él es el... Levanten las manos de Hubertud en Acción. Ah, bueno. Solo en el equipo de sonido. Sí, sí. Ah, bueno. Solo en el equipo de sonido. ¿Y quién es la voz líder allí, pues? Aquí. Me estoy ocupando ahí. Ahí. Me matan. ¡Muchas, ya le cambió! ¡Ja, ja, ja! ¿Está bien eso? Sí. ¿Ya oye? ¿Ya me la parieras? Ah, les están hablando. Sí, que le dijeran. Mejor la madre. No, yo les quiero decir, si les permítanme. Renny, eres ese zanjudo. Si te chupa el poquito de sangre que tenés, te morirá. ¿Cómo quieres tener? Mirá, de 100 grados y más, de pareja Renny. Pareja Renny. ¿Dónde es el magüicho? ¿Magüicho? ¡Cabrón! No, gracias, hombre. No, mía, ya. Estaba todo decepcionado hasta ahorita. No, pues sí. ¿Dónde es el magüicho? No, lo que le estaba queriendo decir yo es que, como decía, que era el de la guitarra, él es el mero romántico, entonces. Compositor romántico. Cuando la guitarra está muda, queda porque no le saco nada. Ay, Dios, pobrecito. Algunas mujeres a él dicen que le dejan el rorro. Y algunos hombres también que padecen. ¡Golpe bajo! Ah, vaya, mire, pero... ¡Mamón! ¡Mirá, toque despidando a él! ¡Ya le voy a echar a él! ¡Oígalo! ¡Mamüicho! ¡Mamüicho, mire! ¡Anda la madre en la otra! ¡Mirá! ¿Va a creer que la gente... ¡No! ¡No! ¡La Yeni ya está cayendo! ¡La Yeni ya está cayendo! ¡La Yeni ya está cayendo! ¡La Yeni dice que usted... ¡A más caro! ¡Uy! ¡Y solo para la boca se le tira a la gente! ¡Este es! ¡La chica! ¿Este boludo es donde lleva a la chica? ¡No, comenta el FG! ¡Saludó para Chumelva! ¡Por eso les estaba diciendo, es verdad! ¿Hay algún bolito con la boca abierta o alguna cuneta por ahí? ¡Peligroso! ¡Sí, saludar a Don Mel si vete a Chumelva! ¡Ajá, así es! ¿O la grícola es más rápido? ¡Ah, sí! ¡Ahí es más rápido y más efectivo! ¡Ah, ¿qué es? ¡Ah, Mel! ¡A, abuelo! ¡Ah, el abuelo me rompió todas las camisas y brombeando y brombeando! ¡Maldita el supercito, abuelo! ¡Sí, y por qué, pues! ¿Y por qué, pues? ¡Peléate! ¡Beléate! ¡Dos Roberto! ¡Dos Roberto ha definido Chepito! ¡Ajá, pues bien joven esta vez! ¡No, el abuelo ha definido la mano! ¡La mano me está agarrando! ¡Ah, no, cachito! ¡Eso lo está agarrando! ¡No! Lo que pasa es que como él se confundió, pensó que era de la guitarra. ¡Ajá! ¡Es como de blanco anda! ¡Pues sí! ¡Ah, bueno! ¡Y por qué le dije por los rayos de tamaño! ¡Vaya, para que se... Pero miren, ve que las muchachas bien calladas están, ¿verdad? ¡Es que no nos cuesta! ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos hablando ahorita porque si no se sienten, ¿cómo van a meter la cuchara? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ahorita entonces! ¡Vaya, entonces va a acabar! ¡Hay que tener los cinco minutos de fama! ¡Y que no supuestamente las damas son primero, pues! ¡Ay, Dios mío! ¡¿Y quién está agarrando para llegar al año, pues? ¡Ah, bueno! ¡Yo como... ¡No, mire pues! ¡Yo como yo no sé nada, pues! ¡Yo no sé nada, pues! ¡Nos vamos a quedar en modo avión! ¡Nos vamos a quedar en modo avión! ¡Nos vamos a quedar en modo avión! ¡Yo como no sé nada! ¡Yo llegando vengo! ¡Yo aquí yo no sé nada! ¡Yo! ¡No pasa algo! ¡Yo nada, nada que ver! ¡Nada, nada! ¡Nada! ¿Has llevado? Pues sí, entonces... La más platicadora, ¿qué? Habían terminado dos pesetas ahí. ¡Venla, hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Aquí nadie ha llevado una cosita pendiente! ¡Ah, no, por el lado de telote! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, pero bueno! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡A ver qué bollo voy a sacar por allí! ¡No, Dios mío! 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 ¡Y corre para su bolsón! Yo creo que sí, yo creo que sí. Buscando una toalla, anda por allí. ¡Nada, Dios mío! ¡Sí! Bueno, así es que aquí estamos compartiendo con todos ustedes y pues como les decía, verdad, aquí estamos en un convivio todos juntos. Unánime, ¿ya oyeron verdad? Las dos palabras juntas. Unánime, cabrón. Ok. Pero para poder compartir con todos aquellos que nos van a ver, como dijimos, verdad, hay más o menos cinco canales, ¿verdad? Sí. Bueno, aunque como dicen, aquellos andan como siete ya adicionales, va. Orgullo salvadoreño 503. ¡Ya se lo olvido, amigo, bebé! ¡Ya se lo olvido, amigo! ¡Ah, no estaba usted! ¡No! Y es que, para todos los que no se recuerdan, en un tiempo estuvimos grabando con ustedes cuando andaban con El Salvador Go, ¿verdad? Exactamente. Que nos fuimos a echar una sopeada de gallina india a la casa. ¿Sabes lo que fuimos a buscar? Fuimos al lado con unas bambuses. Ajá, ¿dónde? Sí, sí. ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¿Se acuerdan de una sopa que preparó, creo que... ¿Tía Blanca? Sí. De chile verde. No trajo tía Blanca, pues. No, si tía Blanca ahorita no pudo venir, como ella tiene otro compromiso más tarde. Tía Blanca, otra sopa, hombre. Mucho. ¡No! Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Pongámosle de acuerdo un día y llegan a la casa. Y les vamos a echar una sopeada de gallina. Oigan, no estoy poniendo la cara ahí que gran pena en mi casa. ¡Jajaja! 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 Que yo, hijo, lo hizo pegallina, una vez. ¿Pegallina? ¡No! Sí, como cuando alguien dice que es de comida, apúnteme. Cuando dicen... Cuando dicen... Oigan. Pero no hay comida. Pero cuando dicen de trabajo. Oigan. ¡Jajaja! Mi pasión. ¡Ah! ¿Qué fue eso? Repítalo, por favor. No hay hombre. ¡Ahí no hay hombre! ¡Ahí no hay hombre! ¡Ay, pobre Mauri! ¡Jajaja! ¿Qué has hecho? ¡Pobre Mauri! ¡Me estás llamando! ¡El Mauri! ¡Cómo te quiero pagar todo! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Bueno! Aquí hay que decir en todo lugar. Por eso, como el rancho tiene cuatro paredes. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Cómo tiene puerta también? ¡Jajaja! ¡Tiene una terraza! ¡Una terraza! ¡Una terraza! ¡Una terraza! Bueno. Bueno. Entonces, ¿no dijeron si sí o no? Pues, vamos a cerrar el contrato. Entonces, ¿no o sí? ¡Sí! 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 ¡Ya pensándolo bien! ¡Ya pensándolo bien! ¡Sí! Oiga, pues... ¡Ya que llegué el sitio! ¡Sí! 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 ¡Sí!